Misiones Empresariales Misiones Empresariales Misiones Empresariales Misiones Empresariales Misiones Empresariales Bueno, para tener una buena misión empresarial definitivamente es importante una buena coordinación conocer a los actores principales que van a interlacionar en ese contexto previamente para ya poder interactuar de la mejor manera y lograr los resultados y objetivos que te has planteado desde el momento uno. La planeación es muy importante porque finalmente lo interesante va a ser que consigas, como planeación, como esa misión, lograr resultados que te planteaste. Actualmente en un contexto tan competitivo, tan globalizado y en la gestión humana tiene un reto importante, no solamente en mi país, sino a nivel mundial, es importante conocer todos los contextos y todas las experiencias que se puedan dar, no solo en el país, sino y en otros lugares. Por otro lado, apuntando a lo que dije primero, a la globalización, es importante conocer otras culturas, ya que cada vez más profesionales van yendo de país en país y es importante en ese contexto conocer cómo se maneja esa interculturalidad para gestionarla de la mejor manera. Estamos seguros que solo mejorando el talento podremos hacer una empresa más grande día a día y en nuestra opinión es muy importante conocer casos egistosos. Por eso que hoy estamos en la Pontificia Universidad Bolivariana y hemos empezado a mirar justamente una serie de investigaciones y casos donde han venido aplicando lo que en las aulas se enseña. Ya en lo particular, quiero contarles una experiencia nuestra. Hemos tenido el apoyo también de GestorNet, con el cual hemos desarrollado un programa de líderes, un programa de desarrollo de líderes. ¿Por qué le cuento esto? Porque ya en determinado momento, ya no es suficiente con que sea uno un buen ingeniero, un buen arquitecto, un buen contador. Tiene que saber desarrollar habilidades blandas, habilidades soft. Saber cómo comunicarse con las personas, saber cómo tratar a los colaboradores, saber cómo comunicar un reporte, saber cómo motivar a la gente. Este tipo de experiencias no solamente apunta al tema de la productividad, sino también algo muy importante que nosotros hacemos énfasis, es en el desarrollo de las personas, como el capital más importante de las organizaciones. En la medida en que las personas puedan hacer crecer ese acervo cultural, en el crecer empresarial, van teniendo más oportunidades para ser propositivos, para ser proactivos y para alinearse definitivamente con las organizaciones y con el plan estratégico. Por eso recomendamos definitivamente en todas las organizaciones, las misiones empresariales como una de las buenas prácticas que se deben implementar en las empresas.